En una acción que nos sorprende y nos ofende, tenemos más de 40 minutos, 45 minutos en espera del secretario que se comprometió por los conductos formales a atendernos y bueno, creemos que es tiempo suficiente para haber hecho presencia en este espacio. La sección 42 es una organización respetuosa de las formas, de los modos, hasta de expresar inconformidad, ustedes lo han visto y no vamos a permitir que ninguna autoridad, sea cual sea, del nivel que sea, nos dé el trato que se nos está dando. Hay falta de respeto, hay falta de seriedad y bueno, con todo el respeto y el cuidado, pero sí con la molestia, hacemos el señalamiento para que la sociedad, para que los compañeros, la opinión pública, se dé cuenta de que no hubo la voluntad, la disposición de atender los planteamientos del magisterio organizado. Les agradecemos el acompañamiento a ustedes que nos han estado siguiendo puntualmente cada una de las acciones, reiterar el compromiso, no vamos a afectar a nuestros alumnos el trabajo en las escuelas y pues nos retiramos porque hay agenda pendiente, hay cerca de 200 compañeros esperando la respuesta del secretario y desafortunadamente pues no hubo la sensibilidad de atendernos y ante la falta de respeto nos retiramos. Vamos a valorar en estos momentos, como lo comenté antes, vamos a dar continuidad a las acciones en todo el Estado. Comunicaremos en las próximas horas.